Música Tan rompidas las alpargatas Otra vez Otra vez Pata en el suelo otra vez El día de hoy estamos en la cancha de una con un punto rojo Que entre la mesa electoral y los voceros del parlamento Aprobamos para dar arranque a todo lo que es un proceso de visita De acompañamiento al plan de gobierno comunitario Bueno, se hizo la propuesta lo que fue el lunes para el arreglo de la cancha La pintura se fue a la asamblea lo que fue el miércoles Y quedaron de acuerdo que iba a ser los pintamurales, pintar la cancha, rescatar la cancha Ya que tenía unos colores que eran demasiado feos Entonces lo tuvimos con los colores patrios que es nuestra bandera También están presentes aquí las misiones como Misión Riva, Misión Sucre, Misión Robinson Que se han integrado al trabajo de esta campaña electoral Nos sentimos contentos Y es como dice nuestro comandante en el proyecto nacional Simón Bolívar 2013-2019 Que es la consolidación de la independencia Y consolidar lo que es el socialismo Pues de esta manera, rescatando los lugares Que el majunchismo ha colocado con sus colores Entonces es la forma de acentuar el socialismo Y consolidar el socialismo Que es lo que quiere nuestro comandante y lo que queremos todos Y de igual manera un plan de rescate a los espacios recreativos dentro del territorio Rumbo a las elecciones del 7 de octubre de este año En donde nos proponemos hacer un trabajo mancomunado Es decir patrullas, centros electorales priorizados Y de igual manera los voceros de los consejos comunales Hemos recibido una gran receptividad del público que transita por esta avenida Y estamos participando aquí los coordinadores de los comanditos carabobos de este sector Realmente cuando se llama un trabajo solidario O sea un trabajo voluntario Todos acudan Y es verdad que es la integración Que es lo que buscamos con el socialismo Justamente es la integración de las personas Porque cada uno no trabaja por su lado Sino que todos estemos integrados con un mismo fin Bueno hoy estamos aquí llevando el macro operativo de mercado Donde fueron 10 toneladas, 10 bodegas como se le puede decir Pero nada más no es la comida que trajimos También trajimos el operativo como es la licencia, el certificado médico La renovación, el operativo de salud con el barrio adentro Donde tenemos a los médicos cubanos prestando este apoyo También tenemos estos 37 consejos comunales Que están apoyando a este proceso revolucionario Como es el mandato de nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías En función de poder atender nuestro pueblo, nuestras comunidades Con diversos operativos Mercal, Sedulación, Identificación de RIC O sea nosotros Aquí el trabajo pues es la parte social La atención médica, el sistema de protección social Estamos aquí brindándole todo el apoyo posible A esta prestigiosa comunidad En lo que es Mercal, no Sedulación no Médicos cubanos, nutrición, el RIC Y licencia, renovación de licencia En la Carusieña donde son beneficiados los encantos José Félix Rivas, 12 de octubre Los Cerrajones, Juan Iberroble, la lucha En el Carabatá, tenemos todo Tenemos mucha gente que no son ni siquiera de esta zona Haciendo mercar aquí, su mercado Bueno, los Majunches dicen que no se encuentra la comida Aquí la tenemos ¿Por qué? Porque nosotros aquí en la Carusieña somos rojas, rojitas Aquí mientras que tengamos a Chávez existe la comida No estábamos cuando Carlos Andrés Que teníamos que hacer una cola Yo tenía de 15 años Una cola para comprar un kilo de arroz Una harina pan y medio litro de aceite Aquí todo el mundo hace su mercado Y no le sale menos de 150 bolívares Hay de todo Se compra de tres pollos, tres leches, hay harina, aceite De todo, se consigue toda clase de alimentos Y muchas cosas Saqué el rin, compré comida Con cosas mentiras que dicen La gente de la oposición Que no se consigue comida Si vienen para acá y ven todo eso Se compra la gente Todo el mercado que hace la gente Que la gente se lleva tres bolsas de comida Cuatro bolsas Hay queso Pollo Hay carne Hay de todo lo que uno necesita En el hogar Tú vas a que los chinos Y tú no encuentras Pero es porque ellos lo están acaparando Ellos lo están acaparando Porque yo Claro, yo he visto He visto que la pasta Que los chinos tenen 17 bolívares Cuando esto Aquí está en cuatro En tres mil bolívares Porque el gobierno te vendía a precios justos Los demás no Los demás explotan Te roban con la comida Y de paso te la esconden Bueno, sí De verdad que Felicito primeramente Al presidente Que permite Que esto se haga Que esto sea realidad Porque muchas veces dicen que no Pero si es realidad Y a los consejos comunales Los felicito a todos los de acá De la comuna Taroa Porque verdaderamente Se está vendiendo Todos los artículos Que nosotros necesitamos Hoy Verdaderamente hoy Hay bastantes artículos Y es mucho más económico Que en otro Un abasto ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez! ¡Viva Chávez!